Hola que tal, bueno pues lo que van a ver es una resolución que para mí es básicamente una pequeña marca, un paso que logré alcanzar, la resolución en sí no tiene nada de especial no fue ni siquiera buena para mis estándares, por lo menos fue sub 20 que es algo que quería pero lo que pasa es esto, la primera competencia de este año que fue Pasión Cubera 2019 que fue en Honduras fue mi competencia número 31, antes de llegar a esa competencia tenía 998 resoluciones oficiales y pues sí o sí en esta competencia tenía que alcanzar las mil resoluciones y como sabía que eso iba a pasar pues decidí filmarme, así que lo que van a ver es el video de la resolución número 1000 de mi carrera de cubero oficial y pues esa competencia tienen esta costumbre de hacer scorecards que parecen diplomas y la resolución 1000 fue la número 2 S1935, sinceramente no sé si lo voy a poner bien o en espejo pero pues ya van a ver la resolución, como digo no tiene nada de especial, es una resolución normal, no es ni buena podría decir que esa está un poco mala, pero pasó algo interesante que creo que puede servir para que aprendamos un poquito de las regulaciones si a veces han hecho de jueces y les pasa algo similar, pues van a saber que no tienen que hacer así que, bueno pues, chao que sea más que te gusta No lo toques No lo tienes que tocar Romer No lo tienes que tocar Está bien No se movió pero No lo toques Yo creo que viene ¡Ahhh! ¡Casual está bajando! Y dije yo llámelo al delegado Que le pido No lo que toma No se convuntieron que Thanksgiving ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Casual está bajando! Y dije yo llamen al delegado Por favor